Hola, ¿cómo estás? Estoy... Ya te lo dije, pero quiero llevármelo en el video. Tu hipertensión ya está abajo de 170, ¿verdad? Finalmente, después de ¿qué? ¿Casi dos? ¿Tres semanas? ¿O dos? Tres semanas. Entonces, ahorita... ¿Cuánto te sacó? 159 con 96 y 140... 165. No, esta, esta. 159 con 96. Y 65. Y 65 de pulso. Se recuerda mañana. Y más tarde fue 159. Fíjate, 159 con 96. Para una, para un paciente como tú de 94 años eso es increíble. Como te comenté, tengo un amigo cardiólogo que no me lo va a creer cuando escuche esto. Ahora, yo te dije hace casi un mes cuando empezamos que tú ibas a acabar en 150. Ahí está. Un poquito más de 150. Pero, ¿de 200 que traías cuando empezaste? Con la leche enzimática. Pero la leche enzimática es eficaz. Ahora, esto es lo que más me va a matar. Me va a matar a mucha gente. ¿Qué onda con tu erección? ¿Su erección continuó con su intento? No. Exacto. No, sí, pero es que acuérdate, apenas llevamos un mes. Fisiológicamente eso es imposible. Si te acuerdas aquella primera vez que demostraste que la noche anterior habías tenido una amenaza de erección, yo me quedé sorprendido. Pero, razonándolo, es que tu cuerpo cavernoso, la parte que se llena de sangre de tu pene, tiene mucho tiempo que no ha sido utilizado. Entonces, yo pienso que en un mes más debe tener, debe tener, una erección completa. Pero entonces, tenemos que conseguirte algo que lo uses. No, voy a hacer un hombre yo. Yo lo voy a usar a mi gusto. Exacto, así, a tu gusto y con tus características. Con dinero va en mi perro. Bueno, fíjate la cosa, fíjate, y te lo voy a poner, lo voy a poner de forma física. cuando ya tengamos tu erección como se debe, yo te pago la cena de la chica que lleves a... un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, No, no, es más para celebrarlo, es que eso que vamos a hacer o que vamos a concretar es imposible. ¿Ya vamos a la mitad? ¿Ya vamos a la mitad? La leche enzimática funciona. Espera a todos. ¿Algo más? ¿Nada más? Ah, espérame. Bueno, ahora, ya te dije, ya te mencioné la actividad que necesito para tu abdomen. Porque ya no tienes hernia. Técnicamente, fisiológicamente, ya tu hernia desapareció. ¿O no? Bueno, es menos. Es menos. Pero eso no se hace sin cirugía. Entonces, le damos, ¿qué calificación le darías a la leche enzimática? ¿Un 10 o un 9? No, no, yo estoy comprobando que sí funciona. ¡Exacto! No te puedo decir 5, 10, 20 o 50. No te puedo decir nada, hasta tanto, no veo yo. 100%. No, no. Entonces, entonces, sí te doy el recibo de lo que estamos haciendo. ¡Órale! Gracias.